¡A todos los cumbianeros, a todos los cumbianeros del mundo! ¿Cómo dicen? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Si me supe que solo podías pasar con él No habrías perdido mi tiempo cantando de cosas y de esos de amor Y me dijo que Una vez me he perdido que te vas a pasar con él Una vez te he firmado mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi amor, mi ser Digo, ah, me engañe, mi album, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Duñecco, ya metheta, nad義za, nad ¡Suscríbete! 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 pero que bonito lo baila muchas gracias